PENTAKU Hey, what's up bro? Te quedas FK? Te one shoteo eh? Hostia, perdón ¿Qué mierda está haciendo el gym? Creo que es una estrategia de mierda jugar con las trampas en este juego El que te comes una poronga es sin de grande Aliado, asesinado He 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 Aliado, asesinado Enemigo, asesinado Aliado, asesinado Aliado, asesinado Aliado, asesinado Aliado, asesinado Aliado Aliado, asesinado Como está hinteando ¿No? El Jim El Iwepuchi ¿Ya no es jungla? No, es el medio Hostia, creo que Me tienen un poco de manía, eh ¿Cuántos shutdown tengo? ¿150? Tampoco tengo tanto ¿Para qué queréis mi culito? ¿Quién está fedeando? El culo, tío Que va con Thunderlox El Jim Pero qué terrorista Oye, ya De todas formas, no sé por qué la Nami no viene aquí a abusar Se va de parranga, tú ¿Habrá clase hoy? No Lo que voy a hacer es, después de esta partida Voy a decir, participo Porque el chaval no me ha entregado nada Y me lo entregó mal Así que si estás aquí, Sena Hoy me tienes que entregar el material Porque si no voy a Voy a hacer el participo, creo que ya Después está Fight porque Porque no, no, no Nada, chingada, está carrileando Y la Nami no estaba al lado mía, coño Porque no se ha esperado Nah, esto, esto huele A truño Y la karma está jugando alrededor Da igual que quien este sea malo Pero si la karma juega alrededor de la de carry Ya está Better super win, eh Fatih Better super win, no te digo más La torreta central está siendo Un enemigo asesinado La torreta central está siendo un enemigo asesinado Dios mío ¿Cómo tengo que esquivar? Madre mía Esto es Aran, tío No entiendo nada Estamos jugando Aran Paso, me voy El equipo enemigo ha tomado el heraldo de la prieta Asesinato todo el enemigo Racha del enemigo Se quieren rendir los monos estos Hostia, que se querían rendir, tú De verdad Entiendo que el Lee Sin es malo Entiendo que la Kali es mala Pero coño, el resto Podemos carrilear Ah La Kali es mala Y la Kali es mala Jajaja Aparece la Kali El equipo enemigo ha tomado el heraldo de la piedra La torreta superior está siendo atacada. Torreta destruida. Torreta destruida. Torreta destruida. Acabo de descubrir una cosa que antes no lo sabía. No, no puedo, no puedo, no puedo. Tengo 3K. Ah, si peleamos perdemos. Anda, mira lo que me acabo de dar. Madre mía. A ver, es una mierda porque no me doy cuenta de todas formas, pero bueno. Ahora sí podemos pelear. Dios, este Jhin que malo es, coño. Es que se lo están haciendo solo, ¿no? ¡Pentacool! ¿Qué tengo que hacer para ganar una puta partida, Paco? Si es que... Vivo de pentakill en pentakill, tú. No, si es que esto no da tiempo. 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 No peleéis por tu tatis. No peleéis. Es que no sé qué hacéis peleando. No sé qué hacéis peleando. Tengo 4 ítems ya. Tengo 4 ítems ya. Tengo 4 ítems ya. Sí ya, tío. See ya, tío. Esa mierda me ha dado. My bad. My bad. My bad. My bad. My bad. No juego mal Pero... Hostias Puto chingzao ¿Cómo va? 8-3 Claro Y el y sin coño 0-7 a 0 Tío, no te lo... Dios Tío, 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 tío No me jodas ¿Cómo no te lo vas a hacer? ¿Estamos tontos o qué? ¿Estamos tontos o qué? Oh, Dios mío ¿Y esa diana de mierda no murió? Qué putada, tío Muy mal Ahí te he dado Ahí te he dado ¿Cuáles han arredado el mío? No, mon chico Que no juegan alrededor mío Juegan al contrario, tío Es como... No estás Lucian Va, vamos Fighteamos, fighteamos Que ganamos No sé Parece que soy el puto enemigo ¿Sabes? De mi equipo Voy para allá Puta madre Del chinzao de mierda, tío A ver, si lo matan Perfecto, ¿no? Pégale, pégale, pégale Peta madre Lo que pega Mátalo, mátalo Mátalo, por favor Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo Bien Y ahora hacéis un... Coño, quita esto Hacéos un break Bien Ahora dragoncito, ¿eh? No lo pueden robar Por favor, no mueras No me mueras Dale, tío Dale, dale, dale Dale, hay que ganar esta Ya, ¿eh? No me jodas Que viene Diana Cuidado Ahí, ahí, ahí Pégale, pégale Ahí Bien, coño Ahí Pégale ahí Pégale ahí Pégale ahí Pero, pocholo Espérate que esta gente Se me muere aquí Espérate que se me muere ahora Lissi Me cago en la puta, ¿eh? Madre mía Por tu tati No, jugamos alrededor De Nashor Torreta destruida Torreta destruida No, bueno, a ver más curaciones, picha Eh, cuidado con esta, ¿eh? Tú, cuidado Vamos, Ramón Mira, compañero Que tengo ya el móvil ya Calentito Vamos Calentito Tengo el móvil Niño, vámonos Venga, nada Madre mía Querían rendirse Tú, querían rendirse Que querían rendirse, tío Sí que no quieren que le carrilé, tío Sí que no quieren Sí yo lo sé Que no queréis que os carriléis Yo sé que no queréis que os carriléis A ver Autofill ¿Este qué era? No sé qué coño era Medio, ¿no? Toba, no, medio Madre mía, madre mía ¿Este qué era la de carril? Autofill, ¿no? Madre mía De mi vida De mi corazón Lo que hay que hacer, ¿eh, chavales? ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis?